Bueno, ya tiene cara de genio, te lo digo y se lo voy a decir cuando podamos charlar con él. Pero contame, este nene de 9 años... Faustino Oro, 9 años y no deja de sorprender su evolución como ajedrecista, que es el mejor en la categoría sub-10, en la sub-11, busca seguir creciendo y convertirse en el más joven de la historia, en llegar a determinados umbrales de este juego apasionante que es el ajedrez, y descontamos que lo disfruta muchísimo. Muy bien, estamos con Faustino y su papá, así que, hola Faustino, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto y ya Dominique te ha dicho que tenés cara de genio. Genio. Muy bien. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Vos sos de jugar al ajedrez o le gustaba solo a Faustino? No, yo sé jugar, pero soy un aficionado. No tengo nivel de competición. ¿Y vos, Faustino, cuándo empezaste a jugar? En la pandemia, en 2020. En la pandemia. ¿Y por qué empezaste a jugar al ajedrez? ¿Qué te llevó? ¿Te gustaba? ¿Conocías? Mi papá. No, no, no conocía, no me gustaba nada, pero mi papá me enseñó y como estaba aburrido en casa, me enseñó para mover las piezas. Claro. ¿Y qué decías? Uy, qué plomo. ¿Esto o enseguida te atrapó y te diste cuenta que tenías mucha habilidad? No, al principio, no, no. Me preguntaba a mi papá qué estaba haciendo, me decía, jugando al ajedrez y me iba. No, 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 al principio. ¿Y cuándo empezaste a competir? En 2021 de octubre. Ah, mirá. Es relativamente, es poco, ¿no? Relativamente, ¿no? Para el crecimiento que tuvo Faustino. ¿Cuánto tiempo por día? ¿Cómo descubriste que tenías facilidad? ¿Cómo fue esa historia, Faustino? Más o menos entreno tres horas por día, tengo muchas clases semanales, bueno, hago muchas cosas, hago tácticas, finales, cálculo, hago muchas cosas en el día. ¿Y qué es lo que más te apasiona del ajedrez? Todo, jugar, táctica. Táctica, mirá qué interesante. No, por supuesto, Faustino, y obviamente empiezan las comparaciones, que tiene logros como Kasparov, como Fischer. Claro, son nombres históricos del ajedrez. Históricos del ajedrez. ¿Vos qué sentís? Yo te siento y te veo y digo, sos re capo. ¿Te sentís que sos re capo? Eh, sí. ¡Me encanta, me encanta! Convicción. Es muy bueno. Bien ahí. Es muy bueno. ¿Y cuál de ellos tres o de algún otro te gusta o te interesa o te resulta más atractivo por su táctica, conocimiento? Yo soy fan de Banus Carse. Ajá. Fan de Banus Carse. Te gusta, te gusta. Y digamos, yo no sé cómo se puede definir en el ajedrez el tipo de jugador que sos, que sos uno que va rápido con la táctica, sos muy pensante. ¿Cómo te definirías? ¿Misterioso? Sí, yo calculo rápido, por eso hago táctica todos los días. Ajá. Casi todos los días para mejorar la rapidez. Sí, soy bastante rápido calculando. Faustino, ¿qué te gustaría? ¿Seguir aprendiendo ajedrez? ¿Conocer el mundo a partir del ajedrez? ¿Conocer nuevas personas? ¿Jugando? ¿Con qué soñás? Sí, conocer el mundo, sí. ¿El mundo? Sí, conocer el mundo, viajar a otros lugares para conocer. Mirá, mirá, qué decidido, ¿eh? Realmente. Y jugás con... Conocer a Banus Carse, no sé. Mirá, ¿con chicos de tu edad, con chicos más grandes? ¿Con alguien más grande o de tu edad competís? Me parece que no nos escucha Faustino. ¿Con alguien de tu edad o son jugadores más grandes? ¿Escuchan ahí? Ay, me parece que se nos cortó. Enseguida lo recuperamos. Es muy bueno. El coeficiente que mide la capacidad es el ranking ELO. Él tiene 2.325 puntos. Para que tengan una referencia, un gran maestro tiene 2.400. O sea, está cerquita de... Un gran maestro. Si ya lo está en la práctica de la élite de este juego tan apasionante. No, realmente una cosa impresionante. Además, su seguridad, ¿eh? ¿Sos bueno? Sí, soy muy bueno. Pero que eso es lo que me gusta, porque lo dice así, va a ser una persona que seguramente aprendámonos bien su carita y su nombre porque va a llegar lejos porque tiene convicción y sabe que lo que hace lo hace bien. Sí, sí. Faustino. Y es muy interesante. Ahí nos está escuchando otra vez. Te decíamos y te preguntábamos, ¿no? ¿Jugás con chicos de tu edad? ¿Te gusta jugar con chicos más grandes? Alejandro, ¿vos nos escuchás también o es solo Faustino? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. ¿De la edad tuya o más grandes con los que competís? Más grande, la mayoría más grande. ¿De qué edad? Sí, de todas. De todas. No puedo decir exacto. Claro. ¿Y qué otras cosas te gusta hacer, Faustino? ¿Te gusta el colegio? Para mí es que se aburre. No, me gusta el fútbol, o sea, no. Mirá. El colegio no, no sé. No te gusta mucho el colegio. Bien, mirá. ¿Hincha de qué equipo? Ignacia. Sí, de Vélez. Incha de Vélez. De Vélez, mirá. Y en el colegio no te gusta, pero ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, bien. Él se va a llevar materias, me imagino. Faustino, y contame una cosa. ¿Tenés maestro? Porque imagino que habrás cambiado muchos de maestros porque vos ya los empezabas a superar a medida que ibas aprendiendo y aprendiendo al ajedrez. ¿Hay maestros, maestras de ajedrez que vas cambiando rápido? Sí. Sí, claro, porque está muy capacitado. Claro. Sí. ¿Y dónde tomás clases en la casa de maestros? Sí, a los profesores los mantengo. ¿Vienen a tu casa? Sí, a los profesores los mantengo, sí. Ya me tengo los mismos. Ajá. Claro, ya, es así. Bueno, Faustino, cuando ganes la Copa del Mundo, queremos estar junto a vos. Guardemos esta nota, ¿sí? Cuando seas campeón mundial de todos los tiempos, acuérdate, ¿eh? De Telenoche, de Nelson, de Domi, de Buti. ¿Te gusta, Faustino, que te digan que sos como un Messi en el ajedrez? ¿Te gusta que te comparen o vos hacés la tuya, vos sos vos y seguís aprendiendo? Sí, me gusta, me gusta. Le gusta. Qué buenísimo. Bueno, Messi del ajedrez, te mandamos muchos besos. Me gusta Messi. ¿Y quién más? Sí, un abrazo también. Bueno, te mandamos un beso y queremos conocer mucho más de vos y ojalá que por mucho tiempo conozcamos toda tu carrera. Te sea muy feliz. Igualmente, un abrazo. Gracias, mi amor. Gracias. Te amoroso. Yo tengo un montón de estadísticas que he buscado también. O sea, qué rápido, o sea, 2020, 2021. Bueno, mejora que derecista sub-10, sub-11. Maestro candidato, maestro FIDE más joven de la historia, primera norma de maestro internacional. El ranking es lo que les dije, cerquita de ser gran maestro, o sea, es impresionante. Y sobre todas las cosas, la comparación, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de apellidos que son leyendas, que hay bibliotecas sobre Cásparo, sobre Bobby Fischer, etcétera. Así que, bien por él, y él lo quiere conocer. No, con un detalle muy interesante. No es la primera historia que conocemos de chicos de esta edad que, aburridos por la pandemia, empezaron a hacer ajedrez, música, deporte, y se revelaron ser geniales. Impresionante. Yo jugué mucho a las damas y al ludo, pero nunca te sabía ni cerca. No, pero vas a llegar. Gracias, ¿eh? Vamos.